capítulo i de la primera carta del apóstol pablo a los thessalonicenses versión reina valera esta es una grabación para librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox punto o r g narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo i pablo y silvano y timoteo a la iglesia de los thessalonicenses que es en dios padre y en el señor jesucristo gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo damos siempre gracias a dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones sin cesar acordándonos delante del dios y padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del señor nuestro jesucristo sabiendo hermanos amados de dios vuestra elección por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabra solamente mas también en potencia y en espíritu santo y en gran plenitud como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del señor recibiendo la palabra con mucha tribulación con gozo del espíritu santo en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en macedonia y en acaya porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del señor no sólo en macedonia y en acaya mas aun en todo lugar vuestra fe en dios se ha extendido de modo que no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos á vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos á dios para servir al dios vivo y verdadero y esperar á su hijo de los cielos al cual resucitó de los muertos á jesús el cual nos libró de la ira que ha de venir fin del capítulo uno capítulo dos de la primera carta del apóstol pablo a los tesalonicenses versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo dos porque hermanos vosotros mismos sabéis que nuestra entrada á vosotros no fué vana pues aun habiendo padecido antes y sido afrentados en filipos como sabéis tuvimos de nuevo en dios nuestro para anunciaros el evangelio de dios con gran combate porque nuestra exhortación no fué de error ni de inmundicia ni por engaño sino según fuimos aprobados de dios para que se nos encargase el evangelio así hablamos no como los que agradan a los hombres sino a dios el cual prueba nuestros corazones porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra como sabéis ni tocados de avaricia dios es testigo ni buscamos de los hombres gloria ni de vosotros ni de otros aunque podíamos seros carga como apóstoles de cristo antes fuimos blandos entre vosotros como la que cría que regala a sus hijos tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no sólo el evangelio de dios mas aun nuestras propias almas porque nos erais carísimos porque ya hermanos os acordáis de nuestro trabajo y fatiga que trabajando de noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de dios vosotros sois testigos y dios de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el padre a sus hijos y os protestábamos que anduvieses como es digno de dios que os llamó a su reino y gloria por lo cual también nosotros damos gracias a dios sin cesar de que habiendo recibido la palabra de dios que oísteis de nosotros recibisteis no palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de dios el cual obra en vosotros los que creísteis porque vosotros hermanos habéis sido imitadores de las iglesias de dios en cristo jesús que están en judea pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación como también ellos de los judíos los cuales aun mataron al señor jesús y á sus propios profetas y á nosotros nos han perseguido y no agradan á dios y se oponen á todos los hombres prohibiéndonos hablar á los gentiles á fin de que se salven para henchir la medida de sus pecados siempre pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo mas nosotros hermanos privados de vosotros por un poco de tiempo de vista no de corazón tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro por lo cual quisimos ir á vosotros yo pablo á la verdad una vez y otra mas satanás nos embarazó porque cuál es nuestra esperanza ó gozo ó corona de que me gloríe no sois vosotros delante de nuestro señor jesucristo en su venida que vosotros sois nuestra gloria y gozo fin del capítulo 2 capítulo 3 de la primera carta del apóstol pablo a los tesalonicenses versión reina valera esta grabación para libre box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 3 por lo cual no pudiendo esperar más acordamos quedarnos solos en atenas y enviando á timoteo nuestro hermano y ministro de dios y colaborador nuestro en el evangelio de cristo á confirmaros y exhortaros en vuestra fe para que nadie se conmueva por estas tribulaciones porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto que aun estando con vosotros os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis por lo cual también yo no esperando más he enviado á reconocer vuestra fe no sea que os haya tentado el tentador y nuestro trabajo haya sido en vano empero volviendo de vosotros a nosotros timoteo y haciéndonos saber vuestra fe y caridad y que siempre tenéis buena memoria de nosotros deseando vernos como también nosotros a vosotros en ello hermanos recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el señor por lo cual qué asimiento de gracias podremos dar a dios por vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro dios orando de noche y de día con grande instancia que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe mas el mismo dios y padre nuestro y el señor jesucristo encamine nuestro viaje a vosotros y a vosotros multiplique el señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos como es también de nosotros para con vosotros para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de dios y nuestro padre para la venida de nuestro señor jesucristo con todos sus santos fin del capítulo tres capítulo cuatro de la primera carta del apóstol pablo a los tesalonicenses versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo cuatro resta pues hermanos que os roguemos y exhortemos en el señor jesús que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a dios así vayáis creciendo porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el señor jesús porque la voluntad de dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a dios que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano porque el señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y protestado porque no nos ha llamado dios á inmundicia sino á santificación así que el que menosprecia no menosprecia á hombre sino á dios el cual también nos dió su espíritu santo mas acerca de la caridad fraterna no habéis menester que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de dios que os améis los unos a los otros y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda macedonia empero os rogamos hermanos que abundéis más y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitéis de nada tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con él á los que durmieron en jesús por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no seremos delanteros á los que durmieron porque el mismo señor con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes á recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor por tanto consolaos los unos á los otros en estas palabras fin del capítulo cuatro capítulo cinco de la primera carta del apóstol pablo a los tesalonicenses versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo cinco empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis hermanos necesidad que yo os escriba porque vosotros sabéis bien que el día del señor vendrá así como ladrón de noche que cuando dirán paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente como los dolores a la mujer preñada y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás antes velemos y seamos sobrios porque los que duermen de noche duermen y los que están borrachos de noche están borrachos mas nosotros que somos del día estemos sobrios vestidos de cota de fe y de caridad y la esperanza de salud por yelmo porque no nos ha puesto dios para ira sino para alcanzar salud por nuestro señor jesucristo el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él por lo cual consolaos los unos á los otros y edificaos los unos á los otros así como lo hacéis y os rogamos hermanos que reconozcáis á los que trabajan entre vosotros y os presiden en el señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra tened paz los unos con los otros también os rogamos hermanos que amonestéis a los que andan desordenadamente que consoléis a los de poco ánimo que soportéis a los flacos que seáis sufridos para con todos mirad que ninguno dé a otro mal por mal antes seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús no apaguéis el espíritu no menospreciéis las profecías examinadlo todo retened lo bueno apartaos de toda especie de mal y el dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro señor jesucristo fiel es el que os ha llamado el cual también lo hará hermanos orad por nosotros saludad a todos los hermanos con ósculo santo conjuro os por el señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vosotros amén epístola a los tesalonicenses fue escrita de atenas fin del capítulo cinco fin de la primera carta del apóstol pablo a los tesalonicenses pablo y silvano y timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que es en dios nuestro padre y en el señor jesucristo gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo debemos siempre dar gracias a dios de vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de dios de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís una demostración del justo juicio de dios para que seáis tenidos por dignos del reino de dios por el cual asimismo padecéis porque es justo para con dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros cuando se manifestará el señor jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesucristo los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del señor y por la gloria de su potencia cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros que nuestro dios os tenga por dignos de su vocación e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia para que el nombre de nuestro señor jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro dios y del señor jesucristo fin del capítulo 1 capítulo 2 de la segunda carta del apóstol pablo a los tesalonicenses versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 2 empero os rogamos hermanos cuando a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestro recogimiento a él que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como nuestra como que el día del señor está cerca no os engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama dios o que se adora tanto que se asiente en el templo de dios como dios haciéndose parecer dios no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por tanto pues les envía dios operación de error para que crean a la mentira para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes consintieron a la iniquidad mas nosotros debemos dar siempre gracias a dios por vosotros hermanos amados del señor de que dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del espíritu y fe de la verdad a lo cual os llamó nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor jesucristo así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra ó por carta nuestra y el mismo señor nuestro jesucristo y dios padre nuestro el cual nos amó y nos dió consolación eterna y buena esperanza por gracia consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra fin del capítulo 2 capítulo 3 de la segunda carta del apóstol pablo a los tesalonicenses versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett capítulo 3 resta hermanos que oréis por nosotros que la palabra del señor corra y sea glorificada así como entre vosotros y que seamos librados de hombres importunos y malos porque no es de todos la fe mas fiel es el señor que os confirmará y guardará del mal y tenemos confianza de vosotros en el señor que hacéis y haréis lo que os hemos mandado y el señor enderece vuestros corazones en el amor de dios y en la paciencia de cristo empero os denunciamos hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos el pan de ninguno de balde antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos potestad sino por daros en nosotros un dechado para que nos imitaseis porque aun estando vosotros os denunciábamos esto que si alguno no quisiere trabajar tampoco coma porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden no trabajando en nada sino ocupados en curiosear y a los tales requerimos y rogamos por nuestro señor jesucristo que trabajando con reposo coman su pan y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien y si alguno no obedeciere á nuestra palabra por carta notad al tal y no os juntéis con él para que se avergüence mas no lo tengáis como enemigo sino amonestadle como hermano y el mismo señor de paz os dé siempre paz en toda manera el señor sea con todos vosotros saludo de mi mano pablo que es mi signo en toda carta mía así escribo la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén epístola a los tesalonicenses fué escrita de atenas fin del capítulo tres fin de la primera y segunda carta del apóstol pablo a los tesalonicenses versión reina valera narrada por claudia barrett vocical punto com